2, 1 2, 2, 2 Nacional tiene 1, el bumbo, Caramanga 1 Pudo haber Nacional definido Muy temprano el partido 3-0, 4-0 en el primer tiempo Pero bueno, apenas se concretó un gol Marcó un gol con la mano De esto vamos a hablar Porque hubo una anulación de un gol De Luis Carlos Ruiz Que fue con la mano La cuestión fue que el árbitro lo validó Y después el juez de línea y el cuarto árbitro Consultaron y dijeron que no Que el gol había sido con la mano Y se anuló Después Luis Carlos Ruiz Que tenía sangre en el ojo Fui Marcó el gol También de cabeza Y ahí sí puso a ganar a Nacional 1-0 El Medellín ganó anoche En el Estadio Un Parque del Sur 2-0 La cuenta sobre el envidado Fútbol Club Reapareció con gol Hernán Echalar Y el gol también De el delantero La nueva contratación Del equipo del Deportivo Independiente Medellín Tolosa Edwin Tolosa Que marcó Gol 2-0 Y las Águilas Río Negreras Perdieron el partido Frente a Petrolegal Eso en cuanto a los equipos Antioqueños Joana Buenas noches Bienvenida Joana Hola Rafael ¿Qué tal? Muy buenas noches Y muy buenas noches A todos nuestros televidentes Que están ahí con nosotros Fielmente De lunes a viernes En nuestro debate de radio Y hoy ¿Cómo no fue en el tour? A ver en el tour Bueno pues en el tour de Francia Le cuento que la noticia del momento La tiene Nairo Quintana Porque desafortunadamente Hoy perdió fuerzas Durante la carrera Y quedó a 6 minutos Y 16 segundos Del líder Fromm Y pues desafortunadamente Ni podio Ni título Y quedó desplazado Del top 10 Del tour de Francia Por otro lado Rigoberto Urán Sigue quedando En la posición número 4 De la clasificación General Y hoy llegó Junto con el grupo De líder A solo 29 segundos Si a solo 29 segundos Que carrerón El que ha hecho Urán Ese es el El solitario El llanero solitario Anda solo El huerfanito Le dije esta semana El huerfanito Es el huerfanito Porque siempre lo vemos solo Nunca Nunca No tiene equipo Tiene que ir solo Enfrentar solo Hacer todo solo Pero bueno A ver como Me dicen que hay gol De nacional En el minuto de Dios O la vamos a ver Parece que hubo gol Si Gol de nacional Me están diciendo por acá En el minuto final Entonces ya nacional Ganó el partido Dos goles por uno Sobre el Bucaramanga Ya les voy a confirmar A ver Y si Luciano Está contento y gritando Es porque Porque Efectivamente Bueno Giovanna Tenemos los premios Vamos a los premios Porque tenemos muchos regalos Para entre los que Nos marquen la línea Telefónica Así es Rafa Desde ya los invito Para que comiencen a marcar Nuestras líneas telefónicas Que ofrecen en este momento En pantalla Son el 232-4604 O el 018-051-5015 Recuerden que deben contestar La pregunta de Rafa Pensando en grande Para poder participar Por los diferentes premios Que estaremos sorteando Les cuento que esta noche Estaremos sorteando Un espectacular kit De Boxer Sex Underwear Porque ahora Boxer Sex Lanza su nueva línea Underwoman Y la línea Kits Para niños También estaremos Sorteando Unos espectaculares Tenis Que nos trae Fusion Tienda Les recuerdo Las líneas telefónicas Son el 232-4604 O el 018-051-5015 También estaremos Sorteando Una caja de herramientas Echi Tools Y herramientas manuales De calidad Porque Si quieres participar Por esas espectaculares Herramientas Que nos trae Echi Tools Puedes marcar Nuestras líneas telefónicas Contestar la pregunta De Rafa Gol Pensando en grande Esta caja de herramientas Viene súper Súper completa Viene con martillo Alicate Llaves Tiene de todo Así que No dejen de marcar Las líneas Son el 232-4604 O 018-051-5015 Bueno Ahí ellos tienen Para que esquivan Entonces Por las herramientas Echi Tools Por Fusion Tienda El zapato Que estaremos Obsequiando A nuestros televidentes Y los boxers Sex Underwear Los más deseados Bueno Y ahora si pues Les quiero decir Que tenemos hoy La pregunta De Rafa Gol Pensando en grande El jugador Que anotó El primer gol Del torneo Colombiano ¿Quién fue? ¿Quién fue el primer jugador Que marcó el gol En Colombia? Entonces ese tema Lo vamos a decir Es fácil Perfecto Si Más adelante Gol de Nacional De Dairo Moreno ¿No? Gol de Dairo Ganó Nacional 2-1 En el minuto de Dios De Torres ¿Quién hizo el gol? Torres ¿Cuál Torres? El muchacho nuevo Juan Carlos Torres ¿Ese fue el que hizo el gol? Gustavo Torres Gustavo Torres Sí Bueno Aquí me dicen Aquí me han dicho Por el interno Que Me han dicho Que a Airo Moreno Pero bueno Pero De toda manera Lo importante fue Que se marcó el gol Y se ganó el partido Pero nosotros A esta hora Vamos al debate Vamos a la polémica Y el debate Lo presentamos A nombre del Hotel Dan Carton Cuando usted venga A Medellín Venga al Hotel Dan Carton Un hotel Cinco estrellas El Hotel Dan Carton Es amabilidad Y excelencia Es un hotel Cinco estrellas Y estamos con vitrinas De lujo También El debate Lo presentamos Diez años de garantía Centro Comercial Metro Hueco Local 107 PBX 448 23 88 Que lindas vitrinas Me encantan Esas vitrinas En nuestra página www.vitrinasdeluj.com Los esperamos Ahí En el Centro Comercial Metro Hueco Y también A esta hora Estamos Con Ciervo Marroquinería Piezas de arte Hechas en cuero Cuando usted va a regalar Regale lo mejor Ciervo Marroquinería Piezas de arte Hechas en cuero No olvide Y también Estamos a esta hora En el Superdebate Lo presentamos A nombre de Colchones Vida Dormir bien Es mejor Somos fabricantes Expertos En colchones Ortopédicos Semi-ortopédicos Con pilo Base de cama auxiliar Y también Hechos a su medida Ventas por mayor Y al de tal Servicio de domicilio En la carrera 67 92 12 Colchones Vida 311 355 98 80 Y Teres Colchones Vida Bueno De ahora si Vamos a ir al debate Vamos a la polémica Anoche ganó Medellín En el Estadio Parque Y ganó Dos goles a cero Al Envigao Y Nacional Acaba de ganar Dos goles Por uno Al Bucaramanga El equipo De Lillo Me parece que El partido fue fácil En el primer tiempo Nacional Pueda haber liquidado Muy temprano 3-0 4-0 Frente al Bucaramanga Pero no se complicó la vida Le empataron en el segundo tiempo Y en el minuto final En el minuto de Dios Empata el partido Saludamos a esta hora Al hombre que no tiene pelos en la lengua Va siempre de frente con la verdad No se le arruga Ni le tiembla la voz Para decirle Cuántos pares son Tremosca Luciano Buenas noches Bienvenido Buenas noches Señor Director Buenas noches Para todos Y para Para todas Y para todos Especialmente Quienes están enfermos O privados de la libertad Muchachas y muchachos Tengan mucha fe Que la fe Los va a salvar Puede que en Colombia La justicia coje Pero en el fútbol Tenía que llegar Y aunque hemos ganado el partido Ganar es jugar bien Y si que jugamos bien Yo creo que sería Demasiado injusto Cargarle la mano Al técnico del cuadro verde De la montaña Que hoy quiso implementar Pues No grandes novedades ¿No? Pero si quiso un equipo Más de bloque Más dinámico Más rápido Aunque lamentablemente Muy errático A la hora de definir En la portería contraria No es justo Con la hinchada Que Atlético Nacional Gane el partido En el segundo final No es justo Porque es Claudio Liquear En el primer tiempo Frente a todas las llegadas Toda la gama de posibilidades Que tuvo para derrotar ampliamente Es otra cosa Pero yo le veo a Nacional Pues que Va por el buen camino Y que seguramente Y vuelvo Repito E insisto El que quiera ser campeón Las opciones que Nacional Tuvo Sobraron la jugada Quisieron hacer Quisieron hacer el gol De la vida Y el gol es el gol Y en cualquier circunstancia Así sea con las posaderas El gol tiene que valer Pero lo quisieron hacer Aldo la quiso hacer Rodi la quiso hacer De taquito Y así no es Así no es Si algo le queda Como tarea del profe Es decirle Señores Así no es El fútbol se define con goles O de lo contrario Se pasan sustos Como el que se ha pasado Sí Tremendo susto Porque empataron de penalti Pero a la final Nacional Tuvo que Me dicen que el gol lo hizo El Dairo Moreno Ah El segundo gol Dairo y el primero Luis Carlos Ruiz Vamos a la mesa del debate Pero antes les quiero decir Que los que escriban 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 No llamen Aquí hay que escribir Al superdebate Arroba Rafa Gol Para participar En la camisa del Atlético Nacional Que empezamos A regalarle A los televidentes Escriban solamente Al superdebate Arroba Rafa Gol Me quiero ganar la camiseta De Atlético Nacional Y participan En el sorteo De esta espectacular camiseta Vamos a la mesa del debate A la mesa de la polémica Gustavo Osorio Salazar Medellín ganó anoche Dos a cero Ganó con la autoridad ¿O no? Medellín ganó Porque creo que Fue superior al equipo De Envigado En el primer tiempo Medellín se complicó El mismo Juan José Peláez Dijo No había espacios Y cuando no hay espacios Hay que jugar de otra forma Hay que Jugar a un solo toque Descargar a los costados Tratar de buscar zonas muertas Y Medellín equivocó el camino Porque Encontró el frontón Y allí Perdió la pelota Porque rebotaba siempre Medellín Se desesperó por allí Un poco en el primer tiempo Pero ya en el segundo Fue otra cosa El partido estaba más abierto Y Tolosa Es otra cosa Ahora para los que Critican a Juan José Peláez Yo no soy abogado De Juan José Peláez Parto de ahí Porque he tenido Rifirrafes con él Y yo recuerdo Un rifirrafe muy bravo Fue cuando Él Puso 11 partidos A Jackson Martínez Y Acá en este micrófono Le dijimos O es tu cabeza O es la de Jackson Y él Sentó a Jackson Parto de ahí Porque Si yo digo Algo bueno de Juan José Peláez Ah Estás entregado A Juan José Y no es solamente De González Es de los hinchas Oíme Pero es que Por algo lo dirán Pero es que Están muy conformistas No Por algo lo dirán Parto de decir que Si Juan José Peláez No pone a Tolosa Desde el comienzo Es porque a lo mejor Físicamente no está Uno diría Tolosa está para jugar Desde el comienzo Pero yo le doy la razón En ese instante A Juan José Peláez Porque cuando lo metió Fue otra cosa Ahora Estaba acá Me acaba de escribir El comunitima Manager Y me dice 14 mil personas Solamente hoy Para ver a Nacional ¿Qué pasa con Nacional? La gente no quiere a Nacional ¿O qué? No 14 mil personas Es muy poquito Es muy poquito Para un partido Esto señor González Es muy poco Muy poco Para un equipo Que dice ser De los mejores del mundo Aunque perdió con Cachima Pero A mí Que es de los mejores del mundo Y 14 mil personas Es poco hoy Para verlo Así sea Frente Atlético Bucaramanga Y a usted Porque apenas Porque apenas Está comenzando A usted los vieron 8 mil 8 mil Papito 4 mil personas Reportó en Vigado No papito Pero el local Era en Vigado Tienen mucha plata Contraten jugadores Es que como se aprecian De ser de los mejores Equipos del mundo Y la gente no les va Algo tiene que pasar Algo tiene que pasar Estamos aburridos Con el equipo Y quiero decir esto Y quiero decir esto Que González no lo ha dicho Porque se fue por las ramas Que le gustó mucho el partido A mí cuando Veo un equipo Tan sobrador en la cancha Que tiene tantas posibilidades De gol Donde los volantes De condensión Se sueltan al ataque Y tienen posibilidades de gol Y sobradores la votan No me gusta No me gusta Y menos Y menos al técnico Le debe haber gustado El funcionamiento Atlético Nacional Entonces Pero eso no lo va a decir González Porque González Solamente es resultadista ¿Sabían ustedes Que González Solo es resultadista? Sí Él solamente Celebra victorias Y lo demás No le interesa Porque en el análisis No entra Entonces Claro para eso Lo tengo a vos Que analizas también Eso es Y ya pelá es tiembla Pelá es tiembla La tenés que poner atorosa Desde el minuto a menos dos No Tiembla pelá Porque ya te están dando No Burlate Burlate Pero Vos te puedes burlar de uno Pero resulta que todo el mundo Se burla de vos Todos los televidentes Se burlan de vos Por la ignorancia crasa Por la ignorancia crasa Voy a terminar hablando Voy a terminar hablando Independiente de Medellín Y Medellín Y Medellín Medellín no solamente es tolosa Medellín Ya deja hablar hombre Deja hablar Tarjeta roja ¿Para qué le dio la palabra? Mire Mire Medellín Otra cosa Otra cosa Otra cosa A favor Del señor Juan José Peláez Porque a Juan José Peláez No le dieron todas las herramientas Pero Juan José Peláez Está haciendo las cosas como son ¿Por qué? Los equipos se arman De atrás Hacia adelante No lo han dicho nunca Medellín tenía Medellín tenía Medellín tenía Un talón de Aquiles Que era la extrema defensa Y mire Juan José Peláez Sin laterales Sin laterales Y se la está rebuscando De tal forma De tal forma Que arregló me parece La defensa Porque en tres partidos Solamente Un gol Un gol Y eso Quiere decir Que si en dos partidos Saca el cero Es porque la defensa Ha trabajado bien Porque no ha habido preguntas De usted menos Entonces la extrema defensa Está logrando El equilibrio Y solamente ha jugado Y solamente ha jugado Con este Juan José Peláez Cuatro partidos Que son El de la Entonces le han hecho cuatro goles Y ha marcado cuatro No, no, no ¿Cuántos le hizo Racing? Ah Racing le hizo tres No, pero Por eso No, pero Eso no vale Estoy hablando Estoy hablando del partido De campeonato O sea, Peláez Se dirigió cuatro partidos Y en cuatro partidos Le han hecho cuatro goles Bueno Pero Pero ojo El equilibrio Ojo que usted Me está metiendo Hay un partido De Copa Suramericana En el cual Casi que Juan José Peláez Metió a los jugadores En un avión Y se fue a jugar Eso es diferente Mire Pero estoy hablando De los dos últimos partidos En los cuales Cero En la portería Si Se ha sacado el cero Entonces Eso es lo valorable Ahora claro Los detractores Dirán cuatro goles En cuatro partidos Pero Ha ido de menos a más Ha ido de menos a más Y ojo En el primer partido Hay equilibrio En el primer Hay equilibrio Diga la palabra clave Hay equilibrio En el primer partido La gente se está burlando de vos La gente se está burlando de vos No, la gente se está burlando de vos Hay equilibrio Pero Rafa Le recuerdo esto En el primer partido En el primer partido No estaba Echeverría Porque el jugador clave ahora Es Echeverría Ese es el que ha ayudado A darle A darle a Medellín Lo que necesitaba En defensa El orden Y el equilibrio Le agradezco Y el equilibrio A ver Vamos a sortear Entre los oyentes La gente se burla de vos Todo el mundo se burla de una contación Tenemos la camiseta Del Deportivo Independiente Medellín Para obsequiar No, no le permito No le permito La camiseta Del Deportivo Independiente Medellín Entre los que escriban Al superdebate ArrobaRafagol.com Se pueden llevar La camiseta Del Deportivo Independiente Medellín Bueno El equilibrio Don Augusto El cirujano El comentario Usted vio anoche Estuvo anoche en Envigado Con Medellín Y ahorita con Nacional Hábleme de esos dos partidos Bueno Empecemos don Rafa Y televidentes Hablando del Medellín Indudablemente Y después de la radio De prensa Hablo con Con el técnico Del conjunto Rojo y Azul Y acepta que Sigue trabajando Primero que todo La zona defensiva Y ya la zona defensiva Y le decía a él Mire Antes Durante todos Los últimos campeonatos Con Leonel Y con El técnico anterior Suba el día O era la figura Del arquero O era la figura Mosquera Y tenía que sacarla De la raya Y la otra Pegaban en el palo Y le llegaban 10 opciones de gol En contra de Medellín En un desastre Defensivo Medellín Ahora es diferente Ya No volvemos a mencionar Casi ni a Mosquera No volvemos a mencionar Casi ni Ni al arquero González Y llegó Chavarría Pero Más Un poquito de orden Acompañando a Didier Moreno Un poquito de orden O que Inicialmente fue a Tuesta Perdón Inicialmente fue la Goma Goma no rindió Zafaron a Goma Y Trajeron al sistema defensivo A la zona de recuperación A Tuesta Es otra cuesta Otra cosa A Tuesta con Medellín En esa zona O Medellín con A Tuesta En la zona de recuperación Se ha ganado mucho más Telequilibrio Pero en la zona ofensiva Sobre todo en la etapa complementaria El equilibrio Le decía yo Técnico por Dios No Ganó Medellín Una sola jugada de ataque Con mayoría de hombres Superioría numérica Arriba No se despegaban Los laterales Entre otras cosas Julián Gómez Parece que fue flor de un día Fue el debut Y para de contar Lleva dos partidos Supremamente mal El lateral izquierdo Estamos rogando Que Melo Macías Vuelva otra vez Y se recupere Ya dicen que en 15 días Vuelve Melo Macías El lateral izquierdo Después de 8 meses De incapacidad Por supuesto Estamos de acuerdo Con el presidente Decía el presidente anoche Espero al Medellín Con Danilson Córdoba Con Jairo Moreno Con Melo Macías Con Viola Esos 4 jugadores Le van a dar Otro panorama Va a repotenciar Sobre todo un sector Muy flojo Que sigue siendo El sector izquierdo Del Medellín Así pues que Eso en torno A un equipo Que ganó justiciariamente 2 a 0 Envigado Un equipo flojo Realmente hay que decirlo Salieron de 8 jugadores Sacaron a los 2 españoles A Diego Gregory A Juan Ramón García Andrés Orozco Que se retiró Y con equilibrio Y sin embargo Ese equipo Con peladitos nuevos Realmente metieron Metieron Pero la falta De madurez No lograron Emparejar al Medellín Y sobre Atlético Nacional Pues hombre Nos gustó lo de Lillo Un equipo Bastante movedizo No hay posiciones Tascas Ni fijas Un rombo Importantísimo Edwin Valencia Como volante Recuperador central Único A la derecha Aldo Nieto a la izquierda Cerraba El rombo Dairo Moreno Con un solo delantero En Punta Ruiz Pero llegaban Los carrileros Boca Negra Por la derecha Rodin Por la izquierda Que nos sorprendió Siendo tan derecho Tan derecho Haciendo recorridos largos Por el perfil izquierdo Rodin Interesante Y con tres centrales Muy concentrados Cuesta Aguilar Y Ezequiel En fin Un equipo Que como dijo Rafa Gol Debió en el primer tiempo Ganar fácilmente 4-0 5-0 Pero se comieron Unos goles Increíbles Sobre todo Dairo Pero a pesar de todo Para mi Dairo fue la figura Del compromiso Muy bien Cirujano A propósito del Bucaramanga Vamos a sortear Nos acaban de entregar La camiseta del Bucaramanga Para darla en el programa Aquí estaremos Entre los que nos llamen O los que escriban Al superdebate Arroba Rafa Gol Por la camiseta del Atlético Bucaramanga Que acaba de perder Dos a uno Con Atlético Nacional Así que Solamente tienen que escribir Al superdebate Arroba Rafa Gol Punto com En la mesa del debate De la polémica Les presentamos A Hernando Enrique Aguiral El gitano De la sabrosura Le gustó Hoy el equipo De Juan Manuel Lillo El profesor Juan Manuel Lillo O Y el del profesor Pela de esa noche Bueno mire Estuve Buenas noches Mi querido Rafa Buenas noches A los compañeros Y a todos ustedes Amigos televidentes Mire Voy a empezar Por el Atlético Nacional Ya que usted me lo plantea Mi conspicuo Y querido amigo Luciano No lo viste El termómetro Marca Las temperaturas Temperatura Cuando hay mucho Que río Cuando hay mucho calor En la hinchada Sucede igual Cuando un equipo Ilusiona Normalmente ves Que la hinchada Tiene la particularidad De ir a disfrutar Del espectáculo Que en el terreno De juego Su equipo Pueda brindar Cuando no No tiene muchos Afectos Como que Dejan de asistir Y se encuentran Esas ausencias Como la que se vio En el estadio Hoy hombre Mira ve Entonces eso es lo que Le está pasando A Nacional Porque los hinchas De Nacional No están todavía Encantándose Con el señor Lillo Y los pelotazos Que Nacional Está mostrando En el terreno Es cierto Es cierto que hubo Mucho desperdicio Pero como no va a haber Desperdicio Si es un equipo Desordenado todavía Los pelotazos largos Que en la gran mayoría De intentos Suelen resultar Perdidos Erráticos Y los mismos muchachos En el terreno Luego se ven sobradores Porque No fuiste al partido Siquiera Te vas a hablar Pero que no viste Vea hombre Porque estabas en el tiro Espiritual 20 millones de colombianos Fueron al estadio Y en el partido Me va a hacer el tiro Espiritual Y acabaste Y por favor Báile la voz Báile la voz Pero es que le está dando Lo que no vio No 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 Usted Me ha de poder ir Respeta Porque el señor Tiene la palabra Punto No 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 Estás gritando A 20 millones de personas Que vieron el partido Y que no fueron al estadio Que tienen el mismo derecho Que tú A criticar Y de pronto Más personalidad Se ve que viste el partido Muy bien Si Lo vio muy bien Si Lo vio muy bien Cosas reales Cosas reales Si El pelotazo Que lo vio muy bien Lo vio una maravilla Desperdiciando la pelota Porque no sabían realmente Y poner la pelota Uno al otro Y eso es lo que está A lo que está conduciendo El señor Rillo Atlético Nacional No le gusta Hoy Lo que está haciendo El señor Rillo Con Atlético Nacional Ni a sus milos Jugadores Ni a sus milos Lo dice el gitano No 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 Por el deportivo independiente Medellín Mi querido A mí me gustó el partidito Que se jugó Con el envigado Fútbol Club Vivo ya un poco más Centrado Los muchachos En el terreno El envigado El envigado el coco De los equipos de Bedellín Siempre hemos sabido Que es el equipo A ganar A vencer Porque casi siempre Dan al traste Con este equipo Del sur del valle De la burra Del balcón Le planteó Un buen partido Y el señorito Peláez Supo descifrarlo Y a pesar de que hubo Muchos desperdicios Por parte del señorito Castro Que no lo hizo De mala fe Que no lo hizo De mala fe Estaba un poquito Como sabe Este tipo Desesperado Buscando lucirse Con el balón En la pelota En el En el En el barco No lo logró Pero yo me hubiera dicho Hombre Peláez ¿Por qué tanto tiempo Si ves que el muchacho Lo están foleando Lo están arrastrando Porque no tiene El peso suficiente Ante los defensores Que le acosaban Teniendo un bulldog Como el que tenía Como es el pelado Nazarí Le cambiaste Y entró Nazarí Mira tú Que las cosas cambiaron Y tome para que lleve En consecuencia Los dos goles De mis queridos amigos Logrados por el Deportivo Independiente De ahí Fueron bien logrados Esperamos Que el fútbol Paisa Siga mostrando Sus condiciones Técnicas Anheladas Como los hinchas Lo esperan Y que los resultados Se sigan dando De la mejor manera Cosense el super debate Lloro a Lillo Porque Aguilar lo critica Enseguida vamos a Seguida vamos a Seguida vamos a Seguida analizando Atletico Nacional A mi el Nacional de hoy Me gustó Me gustó el planta Pero a Aguilar no le gustó Juan Manuel Lillo No Tiene reparos Desde luego que tiene reparos Porque hasta ahora Se está haciendo El ensamblaje del equipo Peláez Peláez está en ensamblaje Todavía De esta no Mira Pero en algún momento Vamos Vamos a hablar Si ahorita habla Del equilibrio González Vamos a hablar Hacemos la Hacemos la pausa Y ya regresamos Permiso Ya vuelve El super debate Tortelli Antioquia TV en grande Todavía completando La cuota inicial Para tu carro Y nada que lo logras Con Chevy Plan El plan de ahorro Programado Para estrenar Tu Chevrolet No te exige Cuota inicial Y lo puedes llegar A disfrutar Desde el primer mes Sin intereses de financiación Y cuotas mensuales bajas Chevy Plan Porque programarse Es mejor que endeudarse El exceso de alcohol Es perjudicial para la salud Prohíbase el expendio De bebidas embragantes A menores de edad 29 grados de alcohol Super Astro El juego que con los astros Y la combinación perfecta Premia a los antioqueños Gánate hasta 42 mil pesos Por peso apostado Con el Super Astro Envigado celebró Sus 242 años Con un festejo En el que El honorable consejo municipal Reconoció el esfuerzo La trayectoria Y los logros De empresas Instituciones Y ciudadanos Quienes a través De su quehacer Exaltan el nombre De la ciudad señorial Como obsequio Al municipio El consejo Declaró su colección De archivo histórico Como bien de interés cultural Felicidades Envigado En tus 242 años De historia señorial Hola Colombia Soy Chris Froome Del Kipo Sky I know you're really enthusiastic About cycling In the Tour de France And also Nairo Quintana That's why I'm really glad To announce That very soon The Tap Colombia By the Tour de France Coming to Medellín Do your best And be ready To live a true Tour de France experience Nos vemos pronto Good luck there Everyone Sonrisas que saludan Sonrisas que despiden Sonrisas impacientes Sonrisas que te esperan Sonrisas fugaces Sonrisas que se quedan Sonrisas que te acercan Sonrisas que te llevan En Gana hay muchas sonrisas Para dar Por eso cambiamos Gana Cerca de ti Con el IDEA Antioquia piensa en grande El IDEA participa Del Plan Ciclorrutas Megaproyecto con impacto social Económico y ambiental Que conectará Los municipios de Antioquia IDEA Impulsa el progreso Antioquia piensa en grande Sex Underwear Sex Underwear Sex Underwear Sex Underwear Diseño y confort Para toda la familia Sex Underwear Sex Underwear Tu marca interior Sigue viendo El Superdebate Por Teleantioquia TV en grande Retornamos al Superdebate El Superdebate se tramite De lunes a viernes 12 del día 3 de la tarde Por emisora claridad A propósito A esta hora Apenas finalizó El partido nacional Bucaramanga Estamos enlazados Por emisora claridad Todelar 10-20 La gente que salió del estadio Que va rumbo a la casa Pues va escuchando El Superdebate No lo puede ver Pero puede ir sintonizando En el automóvil Por el celular No fue nadie Entonces Fueron 14 mil personas Pero yo se río Que no era 14 es muy poquito Lo que pasa es que Nacional está acostumbrado A 30 mil personas ¿Cuánto fuimos a la final Hace 15 días? Y al final del año Miramos cuál es el equipo De más asistentes Ah, son exitistas Claro Ah Claro Es que este cuento De no necesito Que estés arriba En la buena y en la mala Mamola Exitistas Tengo que decir algo Del equilibrio Es que estoy preocupadísimo Con el equilibrio Antes del equilibrio Le quiero decir Que anoche El que está desequilibrado Es usted que no puede Ni caminar Anoche la gran figura Yo estoy intuyendo Que No tengo la belleza tuya No tengo la belleza tuya No tengo tu hermosura Ni tus conos Miren que pinta Vean mujeres Desmáñense Miren que hermosura De tipo Vean Cójale un primerísimo Vean Desmáñense Entonces El maestro Insiste con una palabra El equilibrio Hombre Yo le voy a dar un consejo A Lillo Para que logre el equilibrio Díganle a Don José Peláez Lillo A cual circo Lleva su equipo Para montar la cuerda floja Para que tenga equilibrio Eso es lo que yo entiendo Por el equilibrio Que a cual circo va La figura Del partido de noche Tolosa Esto de González Hay equilibrio En el fútbol En el circo Y en los programas De partidos Subequilibrios Al final del partido Tolosa habló así Con Don Elkin La voz El que es caballero Repite Figura de la cancha Fusion Tienda Para Edison Tolosa Jugador del conjunto deportivo Independiente Medellín Señor bendiciones Así es bueno Ganar y anotar goles Claro, claro La verdad que sí Primero que todo Le doy gracias a Dios Porque me da la oportunidad De marcar Nos da los tres puntos Creo que El equipo hizo Todo por ganar ese partido La verdad que estamos Muy contentos Por el tiempo Que se logró Lo estábamos buscando Hace rato Como se quería Que era jugar bien Y ganar bien De verdad que Se hizo Y esperamos seguir mejorando Cada partido Para que el equipo Siga creciendo Bueno, le entregamos Estos espectaculares Tenis cons Están bonitos Estos vinotintos Y usted con el color de piel Le sientan de maravilla Bueno, están muy bonitos Todas las 6 y en 8 y medio ¿Viste? Claro, si no le da la talla Allá en Centro Comercial Unicentro Los puede cambiar Pero vea ¿Cierto que son 8 y medio? Sí en la talla Sí en la talla De verdad que feliz Fue contento Por esto que se hizo Esperemos pues Seguir mejorando Seguir creciendo Y seguir mostrando Todo ese potencial Que se tiene Para el beneficio del equipo Y la verdad que Para uno salir siempre contento ¿Qué les dijo el técnico En el entretiempo? Porque en el primer tiempo Pues no hubo tantas opciones Como tal No, no Creo que el equipo Tuvo la paciencia Para generar Las opciones Para buscarlo despacio De verdad que Hace rato Desde hace rato Lo estábamos buscando Con mucha movilidad Por ahí se lograron Y nos llegan los goles Que nos da los 3 puntos Señoras y señores El jugador más deseado Del partido ¿Quién fue señorita? Edison Tolosa Última palabra Última palabra ¿Va a llamar a un amigo? No, última palabra Don Edison Tolosa Usted ya sabe Que hay aquí Unos espectaculares Boxers Línea deportiva Para su familia Hay un kit familiar Son bonitos Hay que jugar Como en la cancha ¿Cierto? Lógico Lógico que sí Hay que jugar Como en la cancha Para lograr ganar eso Y la verdad que Estoy muy contento Por ese detalle Que usted No sé quién aduna Y esperemos Cada día Seguir aprovechando eso ¿Qué piensa de Envigado? Un equipo joven En el departamento De Antioquia Que pues por experiencia Y tradición Medellín debió ganar Y así fue De verdad que sí Un equipo joven Que tiene muchas condiciones Sabemos que Envigado Un equipo que Que siempre trata De buscar el gol Para 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 Posicionarse bien Pues sabemos Que se defiende muy bien Que por ahí De pronto Manejan bien La pelota Pero gracias a Dios He encontrado Con un Con un Medellín Que tiene ganas De querer ganar Siempre cada partido Y de conseguir Ya tres puntos Grabados Artístico Rafa Golraduin Televisión Le entrega Este espectacular Trofeo Julio 16 Del 2017 ¿Dónde tiene El primero Que le entregamos Hace 15 días? En la casa En la casa De verdad que Otro para la colección Le tengo otro regalo Pero no se lo puede llevar Para la casa ¿Por qué no hombre? Señoras y señores El beso De la modelo 3, 2, 1 Ya, 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 ya Que usted es casado Señor Que Dios me lo bendiga Y me place Tenerlo aquí en Antioquia Gran persona Gran jugador Y sabe que este pueblo Que está la mejor hincha del mundo Así es De verdad que sí Esperemos cada día Seguir mejorando Y seguiéndole triunfo A la gente que nos acompaña Y siguiendo Y ojalá Dios cree Que sigamos consiguiendo A tres puntos ¿Usted se afeitó mal O la moda es aquí Solo este pedacito? No, esa es la moda Esa es la moda ¿Esos aretes son de oro? No, ay, ¿y a qué mamá Van a hacer o qué? Porque cuando le cae una oreja Yo lo bendiga Gracias, gracias hombre Señoras y señores Buen muchacho Buen jugador Edison Tolosa Aquí está con la modelo Señoras y señores De a la modelo De la, de la, de la Chao Don Rafa Golinares Bueno, muchas gracias A Elkin Lavoy Felicitaciones A la figura del partido Hoy O en la noche anterior Don Tolosa Que lo viene haciendo bien ¿No, Luciano? Excelente jugador de fútbol Y gran señor Y gran caballero Y ojalá sigan esa tónica Y yo me felicitará Medellín Gracias al Equilibrio Consiguió vencer A la superpotencia Del fútbol Llamada en Vigano Bueno Señor no sabe Siquiera que se equilibre Viene el fútbol Y se está burlando De los técnicos Para que vean ustedes Como la ignorancia Siempre será atrevida El señor Tolosa Tolosa entró al minuto 30 Tolosa entró al minuto 30 Del primer tiempo Por el señor Goma Hernández Y en el primer tiempo Tal vez no remató bien Pero ya en el segundo Cuando hubo más espacios El hombre fue vital Porque cuando entra él Se cambia la estructura un poco Porque se trabaja más por bandas Y se hacen pases más largos Porque cuando no está Se trabaja más en corto Y hay más sociedades Pero más juego interno Se necesita es Más trabajo de bandas Que lo que quiere Juan José Peláez Para que haya más fuerza Como decía Sandro de América Tengo un mundo de sensaciones Cuando logra el equilibrio Medellín Porque equilibrio es Más hombres en defensa Cuando mi equipo es atacado Y cuando ataco Debo tener más hombres en ataque En ese momento de equilibrio Esa segunda fase Le falta al Medellín Pero cuando la cumpla Cuando le lleguen Los jugadores que le faltan Tengo un mundo de sensaciones Como decía Sandro Que viején Que espectacular Una muchacha Está entrando ahí Como mira tú Que Yo no hago parte De ese grupo De catedráticos De boquilla Que convencen Con su terminología En torno a A lo que tiene que ver Con el fútbol Absolutamente Yo no hago uso De esas cosas Pero cuando el deportivo Independiente Medellín Haga Buen uso De la línea Medio Y enroque Con la línea Delantera Con los jugadores Que tiene Va a lograr Muy buenos resultados Y Peláez Parece que lo está logrando Desde ya Bueno De todas maneras Bien Felicitaciones a la gente Del Medellín El triunfo Anoche Y ya damos La figura de la cancha Nacional Ganó Su partido En el último minuto Don Elkin La voz Buenas noches Como le terminó De ir en el estadio Es que salir del estadio Lloviendo Si Lloviendo Como fue el último gol De Nacional Pues hombre Un remate De media distancia De Aldo Leao Ramírez Rastrero Y como siempre El goleador Don Dayro Moreno Simplemente Ante el rechazo Del arquero Del equipo La metió Y entonces Anota el segundo Con el equipo Atlético Nacional ¿Sabes qué? Se vino abajo El equipo Después del Se vino El hijo de Gustavo Torres El hijo de Gustavo El hijo de Gustavo No, no, no Lapsus no Es que es por dedicarse A fregar a los demás Mire lo que le pasa Que todo nos va a entrar No sabe que es equilibrio Y ahora no sabe Quien hizo el golpe Nacional No sabe quien hizo el golpe De ese equipo No, está fregado Definitivamente Eso es equilibrio Bueno, invitamos a la gente Eso, así como caminando Eso es equilibrio Bueno, bueno Vamos a invitar a la gente Es que no tengo la pinta tuya Ni tu garbo Bueno Defilemos, Osorio A ver quién camina Ahora venga para acá Hombres, hombre La labor de un comunicador Escuchar primero Y después hablar No dejan hablar Nombre completo ¿Cómo me le va? Mi nombre es Yorota Martínez ¿Y usted? Juan Esteban Quintero Hacen parte de la barra Pueblo del Verdolaga Ciclada Verdolaga ¿Qué es eso? La Ciclada Verdolaga Nace el año pasado Por una promesa Que era Si quedábamos campeones De la Copa Libertadores Que iba a pasar Fue una promesa Que hizo un amigo Que nos acompaña Acá al lado Y se hizo realidad El año pasado Y lo que queremos Es institucionalizar 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 Como me dice usted Aguilar te explica Y poderla hacer cada año Y el sueño Es que se haga En todo el país La fecha El domingo Más cercano Al 27 de julio Por celebrarlo Si entonces El domingo próximo Que va a haber en Medellín Y el resto del país Y donde van a arrancar En Medellín Bueno Este domingo 23 de julio Nos reunimos Nos reunimos desde las 8 de la mañana Y salimos a las 9 de la mañana De la estación estadio Salimos toda la hinchada A ver Don Laga Invitamos En bicicleta Lo intentaremos Hay bicicletas Por nacional Por nacional Lo que me pidan Por nacional Lo que me pidan Somos precicletas Somos precicletas Ver Don Laga Es una propuesta De hinchas Para hinchas Entonces queremos Que la disfruten Que vayan en familia La hacemos un domingo Porque sabemos Que es un domingo Donde podemos estar Toda la familia Ver Don Laga Reunida Perfecto Entonces próximo domingo 9 de la mañana Arrancan De la estación estadio Así de sencillo Que Dios lo bendiga señor Bonita camisa Muchas gracias hermano Joven Bendiciones Usted Ah no usted se peina así Que Dios me lo bendiga Que Dios me lo bendiga Si quieren le regalamos Una camiseta Para que la rifen en el programa Listo La regalamos Muestre la camiseta Bueno No pero mostremos esta Vea Ahí está la camiseta Señoras y señores Don Rafa Golinares Ciclada Verdo Laga Para que usted también asista Y monte en bicicleta Bueno Perfecto Comisionamos a Luciano El es bueno para el spin Pues yo si hago mucho spin Todos los días Con mi rodillita jodidas Pero ahí estoy en la bicicleta mondada Pero usted es excelente Para la bicicleta spin Lo que no No pero es que el hombre pinta Para que va a hacer spin Y que no pinta nada Hacemos la pausa Ni se maquilla siquiera Ni siquiera está maquillado La pausa comercial La hacemos al hombre de cobelo Las corbatas y las camisas Don Gustavo Osorio Que bonita corbata Para verse uno como un galán Estas corbatas de cobelo Sí señor Cobelo Está bien En cobelo tenemos Más formas Accesorios Tenemos corbatines Cobelo El almacén de las corbatas En Medellín En el centro comercial Pionero local 106 Y en el 105 Cobelo Me gustan las corbatas Y las camisas Cobelo Y estamos ahora Con Fusion Tienda En Fusion Tienda Tenemos todos los zapatos Originales de las mejores marcas Como este Converse Espectacular Y todo a crédito 50 inicial Luciano Esto es una belleza Para la gente elegante Como Osorio Esto le quedaría De primel De primerísima Pero este Este es el color Que a mi me encanta El color que me gusta El color que me he comprado Porque yo compro Buenos tenis Y de buena marca Converse Mire Mire ese color Esto es como para usar Con corbata espectaculares Mira Bueno y para convertir Sus pisadas Para convertir Sus pisadas En elegancia Un Converse De primera Si señor Los encuentra En Fusion Tienda Fusion Tienda El mundo en tus pies Fusion Tienda Tenis de las mejores marcas Y en Soy Digital Impresión en digital En gran formato Si señor Soy Digital Todo en publicidad Y decoración De locales comerciales Info 444 70 71 Soy Digital Y colchones Big Big Ben Somos fabricantes Pioneros en el mercado De colchones Ortopédicos Semiortopédicos Acolchados Con pilo Base cama Cortinas Cama para su mascota Repasión en general Colchones Big Ben A su gusto Y comodidad Carrera 50 B Número 66 66 En Medellín Info de colchones Big Ben 516 2339 312 834 58 90 Y estamos también con vitrinas Del lujo 10 años de garantía Las mejores vitrinas Usted Quiere tener en su local Una vitrina que sea de lujo 10 años Centro comercial Metro Hueco Local 107 BBX 448 2388 Vitrinas de lujo Me encantan esas vitrinas Ya vuelve El super debate Por Teleantioquia TV en grande Compras un carro nuevo Y terminas pagando 1 y medio Programate Con Chevy Plan El plan de ahorro programado Para estrenar tu Chevrolet Pagas menos que por un crédito tradicional Y lo puedes llegar a disfrutar Desde el primer mes Sin cuota inicial Sin intereses de financiación Y cuotas mensuales bajas Chevy Plan Porque programarse es mejor que endeudarse Nuestra vera necesitaba una vía Porque para nosotros una carretera vale mucho Entonces Cristian en un imaginario simple Nos pintó su vereda Y dijo que soñaba una carretera Para que los niños no llegaran enlodados a la escuela Yo viajé a los 4 años Y yo vi las carreteras Yo pensé solamente en eso Trascenderá para la historia De que un niño Cristian pintó un imaginario Y de que un joven alcalde creyó en ese sueño Y hoy es una hermosa realidad Antioquia piensa en grande El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad 29 grados de alcohol Hola Colombia Soy Chris Froome del Kipo Sky I know you're really enthusiastic about cycling in the Tour de France And also Nairo Quintana That's why I'm really glad to announce that very soon The Tap Colombia by the Tour de France coming to Medellín Do your best and be ready to live a true Tour de France experience Nos vemos pronto Good luck to everyone Con el IDEA Antioquia piensa en grande El IDEA participa en el puerto de Urabá Megaproyecto detonante del desarrollo Clave para la competitividad del departamento IDEA Impulsa el progreso Antioquia piensa en grande Superastro El juego que con los astros y la combinación perfecta Premia a los antioqueños Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado Con el Superastro Por economía, garantía y calidad Tu marca de herramientas Echitud Una compañía en el taller y en el hogar Una marca de experiencia y con mucha variedad Herramientas Echitud Una herramienta de calidad Sigue viendo El Superdebate Por Teleantioquia TV en grande Retornamos al Superdebate Los temas polémicos del día A esta hora enlazados por emisora Claridad Este debate mañana de 3 horas De lunes a viernes 12 del día 3 de la tarde En emisora Claridad Todas las transmisiones de fútbol Con Nacional y Medellín Porto del Ar Emisora Claridad 10-20 Y los domingos nos envíen en directo Por Teleantioquia TV en grande Bueno, al final del juego Ahora En el Atanasio Y las dos Donde el Nacional derrotó dos goles Por uno Al Bucaramanga En el minuto final En el minuto de dos También vale el gol Que hizo Dairomoreo Los hinchas de corazón Los hinchas Que se mojaron a la final Del partido Hablaron así Del triunfo de Nacional Con Donelkin La voz Vamos a saludar A los mejores A los hinchas de corazón El hincha de Atlético Nacional Al final Gana el Berdolaga Dos goles por uno Ante el equipo Atlético Bucaramanga Que dice ese hincha de corazón Creo que se sufrió más De lo esperado A ver, usted que dice El partido fue sufrido El primer tiempo Lo disfrutamos Pero el segundo Rebajaron mucho su nivel Mucho su nivel Que dice usted señor Que dice señor Usted que dice Partido muy sufrido Ganamos en el minuto de Dios Pero Gloria a Dios Porque el empate No nos servía Y ahí vamos bien Ahí vamos bien compañero Señoras y señores La única niña Que viene a fútbol En patines Mire los patines Usted como hizo Para llegar al estadio En patines Ah no Es que a mi me gusta Mucho patinar Y saludos a mi familia Si, a quien A quien va a saludar A mi tía Y a mi familia Usted que dice El partido joven Aquí acompañando a mi hija Acompañando a mi hija Viendo al verde Siempre ganar Está en un nivel Donde está evolucionando Y ojalá La de la del hilo Se salga adelante Como no crece el pelo Que crezca la barba Si Hay que dejarla crecer Usted dice Que señor No Venir al estadio Ahora nacional Con mi hija Es lo mejor que hay hermano Venir al campeón de Colombia Lo mejor que hay Venir con la hija Yo cumpliendo 15 Joven Usted no lo dejan hablar En la casa Si no no Claro que si A ver que dice usted Está cumpliendo 15 Está cumpliendo cuantos 15 Usted porque no lo deja hablar Es que es vecina A mi amigo Ya le dio el regalo Ya se lo di Bueno opinión del partido Ay Opinión Feliz cumpleaños 15 Primavera Señoras y señores Me acerco aquí Sobre este hincha de corazón Bien o no Si bien Gracias Y el partido que Pasó muy bien Nacional jugó muy bien Y ganamos Se sufrió cierto Si claro Usted que dice joven Bien Y hay de cosas Nacional jugó muy bien La novia que bien Bien Si Si Veo por aquí un señor Que belleza Me quiero acercar sobre él Permítame Señor que Dios lo bendiga No habla Ah no habla Simplemente lo quiero ver Que Dios me lo bendiga Hombre Cuantos años tiene su padre Hay 4 Si mi papá Que maravilla Carlos Doctor Elkin Bueno y usted que piensa del partido Mi pareja que Nacional Está jugando muy bien Valencia muy destacado A ver yo sigo por acá Oiga Usted quien lo peina hombre Su papá Su papá Lo peina muy bien Lo felicito Opinión Del partido Muy bien Dairo Oleador Usted que dice joven Ah muy bien El partido Lastimosamente Este niño Está muy jovencito Pero no Bien 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 No se ganó Señoras y señores Sigo saludando El hincha de corazón Oiga El gran equipo de Rafa Gol Está por emisora claridad En Radio Cien Por los 10.20 Estamos en Teleantioquia Y por emisora claridad Para que nos escuche Todos los días De lunes a viernes Usted que dice del partido Muy bien Nacional Pero tiene que Fugar bonito Pero hacer goles Si Que joven Que más Usted que hombre Vea que peinados Que 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 Hola que más Bien o no Usted como se llama Griselda Oiga Griselda Griselda Usted tiene novio No para nada Esposo No para nada Amante Nada El partido Muy bueno Eso le puso el pescozo Por venirse a tirarme atrás Si Para que aprenda Vio Ya Bueno Lágar el micro Y usted termina aquí Con los hinchas de corazón Venga Griselda A ver Usted que va a decir antes No O sea La vez que Le digo una cosa Que que A ver Que que No Solo Nacional Si Griselda Dale cambio ahí A Rafa Gol Que siga Usted Usted de donde De Perú De Perú A ver Ría Tiene todos los dientes Que Dios me la bendiga Peruana Por qué hincha del verde Por amigos Si Si por amigos Y allá es hincha de quien En realidad de todos los equipos No Si Que Dios me la bendiga Que se hizo Griselda Hombre Terminó Va a terminar con la peruana Señoras y señores Aquí terminamos con ustedes Los hinchas de corazón Un aplauso Verdolagas Bueno felicitaciones A los hinchas Del Atlético Nacional Por el triunfo De esta noche Señor González Pues Se ganó Y no creo que nadie Pueda discutir ese triunfo Ni el Pecoso Castro Ni el Bucaramanga Ni el arbitro Que pitoy Nadie puede discutir Ese triunfo Porque lo injusto Hubiera sido Que no se hubiese ganado Pero Le aseguro Que el técnico Lillo no debe estar conforme Con el rendimiento del equipo Porque es que Sobraron el partido Y hay momentos En que uno ve a los jugadores Casi que displicentes Frente a la portería Y la tiran por fuera Con tantas oportunidades de gol Antes del partido Hablamos con el presidente Estuvimos con la voz Dialogando con el presidente nacional Nos confirmó por supuesto Ya la llegada de Gork El nuevo jugador español Y que va a venir Un nuevo volante mixto Para el nacional Para reemplazar a Matthew Lo de Matthew Y lo de Barguen Impajaritablemente Ya es un hecho Salen de nacional Bueno efectivamente Se ha ganado un partido Pero quedan Unos días Para que se analice Definitivamente En que forma se hizo Si les gusta El juego Que está planteando El cambio De la estructura futbolística Que nacional Tenía anteriormente Bueno Tenemos ya Los resultados De la jornada La tabla de posición En la próxima fecha Y cual es el equipo Más taquillero Y la plaza Más taquillera Del fútbol En Colombia Hasta ahora Todos los datos Con el hombre Del termómetro Carlos Alberto Armelae Buenas noches Buenas noches Rafael Nos presentamos El termómetro Hablamos de las asistencias A la fecha número 2 Del campeonato colombiano Regular presencia De público En los estadios Del país Y la principal Estuvo en Bogotá Donde asistieron 19.215 espectadores La segunda En Medellín 14.117 Y la tercera En Manizales Con 10.025 espectadores El acumulado Estaba así Primero Bogotá 39.674 Segundo Medellín 36.447 Tercera Barranquilla 29.619 El equipo Con más asistencias Junior 29.619 Espectadores Los resultados De la fecha número 2 Cortulua 1 Tigre 0 Equidad 3 Pasto 2 Oncecaldas 0 Patriota 0 Envigado 0 Medellín 2 América 3 Tolima 0 Los otros resultados Guilas 2 Cali 2 Jaguares 0 Junior 1 Millonario 0 Santa Fe 1 Alianza Petrolera 2 Río Negro Águila 0 Nacional 2 Bucaramanga 1 La tabla quedó así Primero América 6 Segundo Junior 6 Tercero Petrolera 6 Cuarto Santa Fe 6 Quinto Cali 4 Sexto Medellín 4 Séptimo Cortulua 4 Octavo Nacional 3 Noveno Tigres 3 Diez para Equidad con 3 La casilla 11 Para Huila con 2 12 Patriota 2 13 Pasto 1 14 Millonarios 1 15 Jaguares 1 16 11 Caldas 1 Puesto 17 Tolima 1 Y sin puntos Bucaramanga Río Negro Y Envigado Y la próxima fecha del campeonato colombiano se jugará así Patriota enfrenta a Cortulua Será en mitad de semana Pasto frente a Tigres Equidad Semillas a Huarres Medellín enfrenta a Huila Será el próximo miércoles a las 6 de la tarde Santa Fe contra Bucaramanga Cali enfrenta a Once Caldas Tolima Petrolera Río Negro Águilas contra Nacional Junior contra América Y Bucaramanga enfrenta a Millonarios Es todo Rafa Gol Linares Gracias Carlos Alberto Alvera La pregunta de Rafa Gol Pensando en grande es ¿Quién fue el jugador que marcó el primer gol En el fútbol colombiano? La respuesta la tiene el secretario de movilidad Del municipio de Medellín El doctor Humberto Iglesias Doctor Humberto, buenas noches ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tal Rafa Gol? Soy Humberto Iglesias Secretario de movilidad de Medellín Y la respuesta es Rafael Cerna Atlético Municipal En el año 1948 Señoras y señores Esta sección se llama Pensando en grande con Rafa Gol ¿Usted es hincha de quién? Del Atlético Nacional Anteriormente municipal Anteriormente el Atlético Municipal Bueno, ¿hace cuánto no va fútbol? Desde que quedamos campeones ¿Del fútbol colombiano? Del fútbol profesional colombiano ¿Cómo va la movilidad en Medellín? Bien, la movilidad digamos Siempre va a ser un tema complejo en la ciudad Pero venimos avanzando Venimos tratando de diseñar las mejores estrategias Para que cada vez podamos mejorar este componente importante La calidad de vida de las personas Oiga, muy joven A una mujer no se le puede preguntar la edad O no se debe Pero usted sí ¿Cuántos años tiene? 33 años ¿La edad de Jesús? La edad de Jesús Y aquí estoy crucificado No, 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 no Ojo, ojo ahí Yo no quiero clavarlo ahí A crucificar Dale cambio a Rafa Gol Rafa, sigamos por allá en estudio Un abrazo 33 años Bueno, muy bien doctor Humberto Iglesias Secretario de Movilidad en la ciudad de Medellín Vamos a ver Joana Muestra con los ganadores de esta noche Luciano, por favor Número del 1 al 222 440 Carlos Restrepo nos ve en el municipio de Itagüí Nos está viendo él solito A ver don Gustavo 110 Héctor Escobar nos está viendo en el municipio de Barbosa Nos están viendo 7 personas 4 hombres, 3 mujeres El último que llamó el 222 John González nos ve en el barrio 12 de octubre En la ciudad de Medellín Nos están viendo 7 personas 3 hombres, 3 mujeres El número 8 Edilma Marín nos ve en el municipio de Sabaneta Nos están viendo 6 personas 3 hombres, 3 mujeres La buena hecha Del 1 al 698 600 600 Gana con nosotros señoras y señores Doris González Tobón Bueno Tengo vitrina acá Me dicen para Chigli Restrepo usted para quien González Para Juan Carlos Sosa Para el doctor Mauricio Tobón Para Mauricio Zuluaga Y para Hernán Marín Y para los muchachos de la ciclada Me escribe Chucho el trovador Que en este momento está en Nueva York Acompañado de Steven Su esposa e hijos Y la colonia colombiana Hugo Carvajal y familia En Conericud John Freddy Garcés Para Maribel Joaco Adriana Edis Undeis Y Sandra Faisuri Silvia Alonso Y Doñani Hernández Orozco Natalia Álvarez En el barrio Prado Hernandario Torres En Girardota Beatriz Eugenia Tuque Beatriz Ortiz Y León Restrepo En la América María Cecilia Echeverry Tatiana Arango En el barrio San Joaquín Vitrinazo para Mellizo En Cocorná Gabriel Mesa De la Danza del Sol Esteban Castillo Santiago Castillo Envigado Hinchas del Medellín Jenny Castillo Mauricio Parra Diomara Osa Mis amigos eternos Cumplieron años Javier Grajales Que Dios lo bendiga Estuvo un saludo muy cordial Para Esteban Allá en Peque Antioquia Bueno se nos acabó el tiempo A todos ustedes Muchas gracias Recuerden las palabras Del salmista En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tu Dios Me hace vivir y confiado Dios lo bendiga A todos Permiso Amén